Desde chiquillo me enseñé a trabajar A los ocho años crucé el río Bravo con mi papá y mi mamá Nos fuimos en busca de ser tan mentado, sueño americano Y dejar la pobreza atrás, si ves a la migra Te me escondes por ahí, que nunca te agarre el médico mi papá Somos gente honrada, el único delito es venir a chambear Con ganas de progresar Me llaman ilegal, me dicen el mojado Soy un hombre normal, es andre azteca Yo soy, yo soy mexicano Yo soy el mexicano Con los mismos sueños que un americano No le robo a nadie que quede muy claro Me gano la vida con mis propias manos Yo soy el mexicano Escucha corridos echándose un trago Metiendo la mano a todos mis paisanos Que vienen buscando el sueño americano Si cruzas el charco Pregunta por mí Yo soy el mexicano Los tercos Salí de mi tierra en busca de un mejor mañana Con sueños e ilusiones por delante Tal vez no pertenezco a este lugar Pero no dejaré de luchar Y aunque tanto me ha dado este país Con orgullo digo Yo soy mexicano Me llaman ilegal, me dicen el mojado Soy un hombre normal, es andre azteca Yo soy, yo soy mexicano Yo soy el mexicano Con los mismos sueños que un americano No le robo a nadie que quede muy claro Me gano la vida con mis propias manos Yo soy el mexicano Que escucha corridos echándose un trago Tejiendo la mano a todos mis paisanos Que vienen buscando el sueño americano Si cruzas el charco Pregunta por mí Yo soy el mexicano Yo soy el mexicano Oh, 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 oh Gracias.